Nos encontramos en La Paz el jueves 17 de julio de 1980. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue identificado en medio de los presos que resistían al golpe y fue asesinado. Comencemos. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, estructura aglutinante de organizaciones políticas y sindicales, se reunió de emergencia en las instalaciones de la COP para resistir el golpe de Estado militar encabezado por García Mesa y Arce Gómez. En la mañana, mientras daban lectura sus resoluciones, tiros de fusil destruyeron los vidrios de las ventanas. Todos se lanzaron al piso en medio de cristales rotos. Acordaron no retirarse. Somos de la iglesia, estamos sin armas, articuló un cura. Paramilitares ingresaron y los ordenaron en fila, con las manos en la nuca, para conducirlos hacia el cuartel de Miraflores. Mientras descendían de las gradas, un militar intentó separar a Marcelo de la fila. Con las manos en la nuca, batió su hombro desprendiéndose de la mano y continuó su descenso. El paramilitar alcanzó su metralla y mirándolo de soslayo, disparó creándole un orificio debajo de la tetilla izquierda. La sangre comenzó a brotar y teñir la camisa. Mientras Marcelo desfallecía, el mismo paramilitar soltó una ráfaga que cruzó todo su pecho y finalmente lo sacaron arrastrado, todavía con vida. Lo trasladaron al Estado Mayor, lo torturaron y lo remataron con un disparo en el rostro. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Por qué asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz? Una popularidad creciente y una contumaz defensa a la democracia, sin términos tibios, lo caracterizó. Y lo tradujo en un juicio de responsabilidades a la dictadura de Banzer, a quien se acusa de ser el autor intelectual y en cuya hacienda, en Santa Cruz, dice cestar sus restos. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos, sí. Así fueron asesinados y esta fue su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!